Ahora vamos a ver el método de integración por partes. El método de integración por partes, bueno, parte de la fórmula que voy a remarcar en este instante. Y, para memorizarlo, yo les recomiendo la frase que ven, o sea, la escrita abajo, que es Solo un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. La S, respuesta de Solo, corresponde a la primera integral. La de un, está marcado en rojo. Lo voy a remarcar. Un, un, día vi un valiente. Otra vez, la integral corresponde a la S de soldado. Esta B de vestido de uniforme. ¿Vale? Esa es, digamos, la expresión de integración por partes. Bueno, una vez que se la aprendan, que se la van a aprender por el uso, no creen. Este, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo 1 que está bien marcado. Entonces, la integral es X seno X de X. Primero, hay que reconocer que no hay fórmula. Hay una fórmula para X, que es muy sencilla, y para seno. Pero no hay fórmula para las dos. No se puede separar, porque las integrales no se pueden separar en multiplicación o en división, solo en suma o resta. ¿Ok? De hecho, integración por partes es una, es, lo van a ocupar en casos, digo, no en todos los casos, pero en casos en donde encuentren multiplicación de funciones que suelen tener una integral que se puede hacer por fórmula. Digo, no es así, aquí no hay como recetas directas que apliquen siempre, pero es como recomendaciones, ¿no? En este caso, vamos a ver si aplica. Hay que elegir quién va a ser la función o cuál de las dos partes de la integral, hay que separar el argumento de la integral en dos. Una parte va a ser u y la otra parte va a ser db. Entonces, vamos a elegir que u sea x. Y si no echan es Juana, ¿verdad? db va a ser todo lo demás, seno x, contoide y dx, ¿eh? Así, el db debe tener el dx, en este caso, a fuerza. Si hubiéramos elegido, lo voy a poner y lo voy a borrar después, ¿eh? Si hubiéramos elegido que fuera u igual a x y db, perdón, que u fuera seno de x y que db hubiera sido x, entonces, aquí tendría que ir el dx, ¿sale? Entonces, el db siempre va con el dx. Eso es importante. Como les dije, lo voy a borrar, ¿eh? Ok. Entonces, dicha la elección que hice, o así, ¿y por qué hice esa elección, profe? Ah. El criterio que vamos a seguir es que la u debe ser una función que al derivarla de preferencia se simplifique o al menos no quede más complicada que antes. Veamos qué pasa cuando yo derivo de u. Cuando yo derivo u, perdón. Entonces, de u me queda como 1, ¿no? Como 1 de x. Entonces, pues, sí se simplifica. ¿Y cómo me queda v? Porque de aquí para acá, de aquí para acá, disculpen ustedes, derivo. Y de aquí para acá, integro. Es una integral muy sencilla, de fórmula, ¿verdad? La integral de seno, cuidado, es menos coseno. ¿Ok? Entonces, utilizo la fórmula. Del lado derecho es un valiente, o sea, se hace x, coseno x con el signo, un valiente, un valiente con el signo, menos, siempre es menos, soldado, soldado, vestido, cambio el signo por el signo del coseno, de uniforme. ¿Ya vieron? Bueno, ahí está aplicada la fórmula. ¿Cómo sé que voy bien? Bueno, una indicación es que esta integral que les queda, porque les va a quedar una integral, la fórmula tiene una integral, mirenla, ahí está. No debe ser más compleja que la original. Y pues esta no es más compleja, de hecho, es más sencilla. La integral de coseno x de x es por fórmula. De hecho, ya se puede resolver el problema. La primera parte ya está resuelta. Menos x coseno de x ya no es una integral, ya está integrada. Y la segunda parte, la integral de coseno es seno x. De hecho, ya está resuelto el problema. Integral de x, seno x de x es igual a eso, más constante. Y ya hicimos nuestra integral por partes. Así de fácil. Como ven, si alguno de ustedes quiere hacerlo en su casita con calma, pueden derivar lo que obtuvimos y van a llegar a el argumento de la integral. Si derivan x coseno x negativo más seno x, más constante la derivan, les dará x seno x. Muy bien. Bueno, hagamos otro problema. La integral del logaritmo x de x. Vamos a elegir y de b, perdón, y de b, sí, vamos a elegir. A ver. Bueno, de b tiene que ser de x, ¿no? Podemos, podemos aquí, aquí podemos poner el logaritmo, pero entonces tenemos que integrar logaritmo x de x, que es el problema original. Entonces suena un poco absurdo, ¿no? Yo creo que mejor, ahí lo dejamos, en blanco, dejamos un 1. Y por lo tanto, en b ponemos logaritmo x. Y en du, ponemos la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, ¿no? Y en b, integramos, la integral de x, de 1, es x, ¿no? Entonces, formulazo. Un valiente, lo puse al revés, ¿no? por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Está como valiente 1, un valiente. Resto, el soldado, vestido, de uniforme. Simplifico, y ya está hecha otra vez, x, lnx, integral de 1, que es, x. más constante. Y esto es una fórmula, ¿eh? De hecho, espérenme. La integral del logaritmo x, de x, ya la tienen, como formulazo. Digo, para que se la aprendan. Porque ya les había dicho, ¿no? Que en el examen no hay formulario, ¿no? Ni calculadora. Bueno, si no, ya se los dije. Muy bien, pues ahí está. Otra que es por partes. Vamos con otra que es por partes. Esta del ejemplo 3. Aquí, tenemos, pues nuevamente que elegir a u, y a db. Aquí hay que tener nuevamente mucho cuidado entre quienes la u y la db. Si yo aquí, cuidado, ¿eh? Escojo esta, de aquí escojo esta, vean lo que pasa, ¿eh? v sería x cúbica, y du sería x de x. Vamos a hacerlo así primero. Entonces, un valiente soldado, vestido, de uniforme, ¿no? Entonces, dan cuenta cómo esta integral no es más compleja que la original. Así, llegamos a un problema más difícil con el que comenzamos, comparado con el que comenzamos. Sí, esto está mal. Sí, no. Por lo tanto, pues lo hicimos mal, ¿no? entonces hay que elegir bien mi u y mi db. Obviamente, no nos queda otra opción más que hacerlo así. x sería 3x cuadra, perdón, era x cuadrada, ¿verdad? Disculpenme, aquí me estoy volviendo, ya me estaba manchando. Entonces, es x cuadrada, 2x de x, x, ¿sí? Entonces, veamos, un valiente menos vestido de uniforme, ¿sí? Esta integral sí resulta ser menos compleja que la original. Todavía no la podemos hacer directa, por fórmula, pero no es más compleja que la original. Vamos bien. ¿Qué pasa? que tenemos que volver a aplicar por partes. Vamos a aplicarla solamente a esta parte de aquí. Es decir, a la de x e a la x de x. Nos olvidamos del 2 y todo lo anterior, solo esa parte. Entonces, u y db. Ya nos dimos cuenta que la u no debe ser e a la x, ¿verdad? No. Entonces, u es x y db es e a la x. V, perdón, así, ¿no? Y du es de x. Un valiente. Soldado. Y ahora sí, la integral que nos queda es formulazo. x e a la x menos x. Entonces, no le pongo el más e porque todavía no termino la integral. Entonces, esto lo dejo y continúo con la integral original. Por aquí continúo, ¿no? Continúo esto. Y me queda que es x cuadrada e a la x menos 2 corchete que serían estos de aquí x e a la x menos x igual a x cuadrada e a la x menos 2 x e a la x más 2x. ¿Sí? Y es el resultado. O así de fácil. Ah, no. ¿Qué nos faltó? Espérame, 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 espérame. Aquí, este, me equivoqué, ¿verdad? Vamos a hacer una corrección. Esta integral aquí se le fue a su profe que era e a la x disculpen, por lo tanto, aquí también se le fue a su profe que esto es, si ya sabía que se me había expropado algo. E a la x aquí también, aquí se e a la x y aquí me falta obviamente el más c, ¿verdad? Esto es la respuesta o, como la van a encontrar en muchos libros, factorizan el e a la x y les queda x cuadrada menos 2x más 2 más e. Ya tienen el resultado de esta integral, es este de aquí. Tuve que hacer la integración por partes dos veces porque esto está al cuadrado. Si hubiera sido el cubo, pues ha que ser tres veces y así sucesivamente. En el examen no nos va a poner x a la quinta, ¿verdad? Porque eso es perder el tiempo por algo que no tiene sentido. Entonces, no se preocupen, no voy a ponerlos a hacer tal hacha que no tiene sentido. ¿Ok? Quiero que se den cuenta que así funciona. De hecho, hay un método por una tabla y de unas flechas raras para sacar los coeficientes para este tipo de integrales. Yo en la verdad no lo enseño porque la verdad ni me acuerdo cómo se hace. Digo, se busca en el, viene creo que en los libros, en el libro de texto, en alguno de los dos viene, creo. Pero este, el punto es que sepan que pasa así y el método sigue siendo el mismo finalmente. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Esta que ven ustedes aquí es otra integral por partes. Entonces, vamos a elegir una U y una DB, ¿no? Aquí, por el ejemplo anterior a ustedes, quizá ya les dé la tentación directa de decir yo aquí pongo E a la X, ¿no? Y aquí pongo seno. No, que seno, pobrecito. Aquí pongo E a la X y aquí pongo seno y aquí pongo pues coseno X de X, ¿no? Eso está, es correcto. También lo pueden hacer al revés, ¿ok? Ambas elecciones son correctas porque si ustedes escogen que U sea seno, su derivada es coseno y la función es la misma, ¿no? Seno y coseno son lo mismo, solo están desplazadas una con respecto a la otra en el eje X por pi medios, ¿no? Si ustedes escogen que U sea E a la X, su derivada es E a la X que es la misma. Entonces se dan cuenta cualquier elección de U les va a dar la misma función, ¿ok? Donde seno y coseno son prácticamente la misma función, solo repito desplazada en el eje X por una constante. Entonces aquí cualquier elección es la misma o va a llevar a lo mismo, ¿ok? Entonces ya que hicimos esta pues hagámosla. Entonces veamos qué pasa. un valiente menos vestido de uniforme, ¿sale? La integral que les queda después ¡ay, Dios mío! Esto ahora sí se movió, bueno, no sé qué le pasa. no es más compleja que la original, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? Es igual de compleja. Entonces vamos bien. Así, no es más compleja, es igual de compleja. entonces tomamos esa integral sin el signo y volvemos a hacerla. Aquí lo que no podemos hacer es si ya dijimos que la U va a ser la trigonométrica es cambiar y decir que ahora la U va a ser la E. Nos casamos con la decisión que tomamos originalmente que DB sea E a la X y que U sea la otra. ¿Qué puede pasar aquí? Que se equivoquen con las derivadas, ¿verdad? Con el signo. Un valiente vestido de uniforme. ¿Ok? Entonces regresamos aquí y le escribimos seno X sea la X menos corchete coseno X sea la X más esto y cierro corchete. ¿Ok? Quiero que vean voy a cambiar un poco voy a cambiar de color, ¿eh? Que esta integral obviamente si esta integral nada más le cambia el orden de los factores adentro es la integral original que regresa al principio. Por esto que regresa al principio esta integral se llama cíclica. Esta integral cíclica. Y al haber pasado eso ya acabé o prácticamente acabé la integral. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo le voy a llamar a esta parte que puse en rojo lo voy a llamar la parte A. Entonces esto es A. ¿Ok? A esta parte le voy a llamar B. ¿Ok? Pero bueno antes de ponerle nombres disculpen lo de la A, la B y la C lo voy a hacer despuesito. Esperenme un tantito. Vamos primero a desarrollar para que quede bonito en términos de signos. Entonces vamos a decir la sí, vamos a desarrollarlo primero. Muchitas que no escriban tanto. A ver, déjenme veo pues sí donde me pase integral de E a la X seno X de X es igual a seno X a la X menos coseno X a la X menos integral de E a la X seno X de X bien entonces ahora sí esto se llama A y esto también es A esto se llama B y esto se llama C ¿Ok? Entonces voy a decir que A es igual a lo voy a poner coeficiente aunque ahorita no lo tenga así sí lo tiene pero es uno menos uno C menos uno A en este ejemplo coeficientes son unos pero si el exponente de la el coeficiente de la X en el exponente de la E o que feo me quedo aquí esto Dios mío como no estamos en clase para que le me dijera profe y porque su X del seno está así de horrible pero bueno ya lo arreglé quítate también ya está si el coeficiente de la X en la E o en el seno no es uno entonces los coeficientes no van a ser uno en la ecuación que tiene las letras ABC y eso se vuelve una locura entonces por eso se los estoy poniendo aquí indicados que nos interese es A la integral pues vamos a despejarla pero en esta ecuación de aquí que es mucho más sencilla pues despejamos A ¿se dan cuenta? esta pasa del lado izquierdo me queda 1A más 1A es igual a 1B menos 1C me queda 2A es igual a 1B menos 1C y A es igual ya le va a quitar los coeficientes eso es de 1 entre 2 por lo tanto la integral de E a la X seno X de X es igual a B que es seno X E a la X menos coseno X E a la X sobre 2 y debo tener cuidado con no confundirme de esta C por favor con la constante de integración mi resultado es este esta es una integral cíclica y estas al profesor le encanta ponerlas en el examen vienen en la tarea entonces practícanlas también por favor no son difíciles pero pueden ser confusas entonces revisen este problema varias veces ya saben ahí en su videito le dan para atrás y le vuelven a poner play varias veces hasta que lo vayan pescado bien por favor y con eso pues terminamos integración por partes ¿sale? ¿sale?